¡Suscríbete! ¡Suscríbete! César, Eduardo, Jimis, Andrea, Marcos, Edre, David, Ender, David, Víctor, Gavichu, Jerez, Cristian, Diego, Diego, Miroje, Noelort, Enrique, José Ibáñez, Carlos, Adrián, Carlos y Álvaro ¿Vale? No salen todos porque solo salen unos cuantos así que tendréis que probar suerte y darle retweet al tweet que está fijado Y ahora vamos a por Facebook Ya sabéis que la gente que lo comparta en Facebook tendrá saludo mío Así que un saludo para Kevin, otro para Jorge, otro para Andy, para Anthony Mago Paul, ¿cuándo ha proclamado es el día de Pop Life? Otro para Eduardo, otro para Víctor Marc, David, Vanessa, David, David, Mariana, Mosh Otro para Luis Fernando, Julián, Brian, Serge, Luis Fernando, otra vez que lo comparte 27 veces Luis Peña, otro para Luis Peña, Mike Morales Madre mía, para Bet, Rand, Almendras Almendras y por qué no... Nueces, jeje Israel, Cuba, Fátima, Márquez, Miss Isaac Fragoso, Oscar, Santi Silva, Giovanni, Lucas, Adrián, Pedro Madre mía, sí que hay gente aquí Alan Reyes, Nicolás Esteban, Iván, Héctor Martínez, Mariana otra vez Y para Yalena Cardenas que dice Guajajajajuan, dos años y un mes que sigo a este tío Jeje Y me cago de la risa Vale, vamos a empezar porque no quiero que se alargue mucho Porque sabéis, bueno, si no sabéis que mi conexión es pésima Por eso nunca hago directos Y intento siempre que los vídeos sean cortitos e intensos Porque si no me tiro 50 horas subiéndolo Empezamos por Franz Que dice Paul, ¿puedes hacer esto? A ver qué hace ¿Puedes hacer esto? Madre mía, que se toca la lengua con la nariz No, que se toca la nariz con la lengua No, que se toca la lengua con la nariz Yo no puedo hacerlo No me llega, pero Un día os enseñaré otro talento mío que tengo Que es muy oculto Y algún día lo veréis, ¿vale? Pasamos con Malary Prime Que dice Me disloco la quijada y la hago sonar como si nada Madre mía Pareado Hola Hola No sé si esto sea Cuente para lo que estás haciendo De cosas locas de la gente Pero Lo... Bueno Lo que yo puedo hacer es Dislocarme La... Quijada Y hacer sonidos con ella Del chocar del hueso A ver, se lo dejo bien A ver Madre mía Ha petao Yo si lo escuché Yo también lo sé hacer esto Pero me da un poco de repelul Ver a alguien que lo sepa hacer A ver, voy a tirar más pa'lante Eh El problema es volverla a acomodar De eso ya me ocupo al rato Madre mía Madre mía, me ha reventao A ver Ya, ahorita me la acomodo bien Acomódatela bien Que si no es un problema esto Vale Bueno Eh... Saludos Paul desde aquí, desde México Y... ¡Ándale! De lo mago y de lo kiwi Ha puto reventao A ver Yo también sé hacerlo No sé si se va a escuchar Pero a ver Voy a probarlo, a ver Creo que se ha escuchado suficiente Y si no, pues bueno Os hacéis una idea Seguimos Para Paul Manzan 5 minutos Madre mía Bueno Hola Paul Paul Manzan El mago Paul Bueno Qué lástima que no subas más A ver Más Dead by Daylight Pues si no se lo hace un día Pero bueno Hago este vídeo porque dijiste que Hiciéramos aquí cosas paranormales Y cosas extrañas Cosas paranormales Paraanormales O paranormales Porque se tiene que analizar bien la frase Oye, voy a adelantarla un poco Yo, lo que sé hacer Lo que realmente se me da bien Es hacer imitaciones Se aproxima Oh Imitaciones A ver, voy a adelantarlo A ver Bueno Pues hola a todos, soy Luzu Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí con Lanita Hola Lanita Oye Lo hace de puta madre Pero Lo que no entiendo Es que diga Hola Lanita Y se escuche Que pasa Que Lanita es un monstruo o que A ver, vamos a volver a escucharlo Necesito Porque es muy bueno esto Bienvenidos a un nuevo vídeo Es buenísimo esto Está bien Hola Lanita La dice la monstrua Muy buenas criaturitas del señor Estamos aquí en un nuevo vídeo La verdad Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de hacer este vídeo Y os voy a explicar por qué Somos ya 20 millones de criaturitas Y esto no sería posible Sin la ayuda de Vangel Muchas gracias Vangel Donde estés Espero que no estés en casa Likes me porque sé que sois vecinos Y no quiero que estéis haciendo nada Hasta la próxima Pues lo hacen muy bien Muy bien Sigue haciendo esto porque me cago en la hostia A ver si te vas a ganar la vida A ver, 6 de septiembre de 2019 No hace tiempo que tenía que haber hecho este vídeo Estamos en noviembre, vamos a ver Con mi canción de fondo Yo soy Paul Manzán Subo vídeos cada día Para llenaros de alegría Barcos, putas Esto sí que es vida Y todo lo he conseguido Gracias a Machinima Un like Muy bien tío Así que sabes seguir el ritmo con la nariz Si alguien no ha escuchado esta canción La pondré en la descripción Porque fue un videoclip Que hice y me quedé de puta madre Paul Manzán reto A ver Cuidado Un dedo ahí Que se mueve Que se mueve a la velocidad de la luz Madre mía tú Pues si parece Una marioneta ese dedo Que cojones Hostia puta tío Si parece de plástico Cuidado 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 Eso es bueno Eso es bueno Vale pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Espero que me deis mucho apoyo Porque estoy subiendo un vídeo diario Y no sabéis la faena Que es hacer un vídeo diario Sin más Yo soy Paul Manzán Y espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos veremos mañana Si queréis Si esto tiene mil likes Nos veremos mañana Si no Pues nos veremos pasado Yo soy Paul Manzán Y aquí me despido Suscríbete para más mandanga Y nos veremos En la próxima Adiós